Este es el segundo año que lo hacemos, lo hicimos en el SIC de Barrio Obrero y se nos solicitó porque hay una gran necesidad de conocimientos en todos lados y esto es una posibilidad de acceder a esos conocimientos de una forma dinámica porque no son clases magistrales las que damos nosotros, sino que abordamos los temas que realmente le interesan a la población, desde el punto de vista pediátrico puntualmente, apuntando a la familia, como dijo Silvana hace un ratito, es decir, el desarrollo del niño no es solamente si crece, si come, si aumenta el tamaño, eso es un aspecto, no diría menor, pero es un aspecto solamente, todos los demás aspectos son tan trascendentes como ese. Respecto de lo que es esta visión integral que usted manifiesta, pero por allí pensando en la necesidad del día a día cuando los chiquitos están enfermos, cuando hay alguna cuestión, ¿es necesario tener una información básica, esencial, para darles justamente el mejor cuidado? Por supuesto que lo que dices es totalmente así, nosotros tenemos que tomarlo en forma de esa manera y las pautas de alarma son fundamentales, muchas veces se llega tarde por no tener una previsión, por no saber, el conocimiento amplía todo y nosotros vemos una gran necesidad y ganas de conocer, de saber en la población y la verdad que siempre digo lo mismo, salimos sabiendo mucho más nosotros que nuestros participantes. Lo que la población necesita es conocimiento, es un alimento no perecedero que lamentablemente no tenemos muchas veces posibilidad de acceder o darlo. Nuestra intención es desde la Universidad Barrial y el Fórum de Infancia que yo pertenezco, es poder acceder a todo este tipo de cosas.